Me han comentado que hay una app para reciclar botellas. Te dan premios reciclando botellas de plástico. Me han comentado que puedo sorprenderme con algunas cosillas, pero bueno, me gustaría descargármela y comprobarla. Ya me he descargado la app, acabo de abrirla y me dice crear cuenta. Me da las gracias por unirme a reciclos. Selecciona los espacios que tienes en casa para tirar la basura y recibe tus primeros 10 reciclos. Imagino que si le doy aquí es para empezar ya a escanear. Exactamente. Y ahora toca probarlo, que justo aquí tengo una botella de Coca-Cola. Tengo que escanear el código de barras. Lo escanea y me suma un punto. Y ahora lo que quiero comprobar es si me deja escanear más de una vez el mismo código de barras, de manera que con una botella se podría reciclar muchísimas veces y conseguir más puntos. Vale, ya tengo 3. Sigue sumando. Si hay viajes a México y a Punta Cana con una misma botella ya lo puedes conseguir, ¿no? 14. Oye el ritmo ahí, ¿eh? 21. 26. 29. Y 30. Hemos llegado a 31 envases, porque han sido 31 puntos con la misma botella. Vale, ahora vamos a buscar donde hay contenedores cerca. No sé si es que no hay o es que no carga. Ah, pues no, es que en Madrid no hay. Vale, en Getafe. Y vamos a ir hasta Getafe para reciclar la botella de plástico que hemos escaneado antes. Calculo que será más o menos una hora para ir, una hora para volver, así que bueno, toda la tarde para reciclar una botella. Bueno, acabamos de salir del metro y justo a la salida están los dos contenedores que hemos localizado antes con la aplicación de reciclos. Abro mi aplicación. Estamos justo aquí. Envases en tu cubo. Tengo que escanear el código QR. Vale. Felicidades, has ganado 6 reciclos. Aún puedes ganar esta semana 19. Recuerda que solo puedes escanear 6 en un mismo día. No puedo. O sea, si que tengo más de 6 latas, más de 6 botellas, no puedo reciclar en un mismo día. No tiene sentido. Vale, aquí tengo mis 16 reciclos, los 10 de antes, los 6 de ahora. Pero yo aún no he tirado la botella. Me he escaneado la misma botella 31 veces. La podría haber escaneado 300. No se comprueba que sea el mismo envase el que estás escaneando. Y me han dado los puntos reciclos antes de depositar la botella en el contenedor, que al final es objetivo. ¿Cómo te sientes después de reciclar? Pues no sé, la verdad, porque no entiendo nada. Mientras espero en el metro voy a mirar a ver con qué puedo canjear mis reciclos. Proyectos. Grandes amigos, mayores en compañía, sorteos, 5 bonos de 40 euros para canjear productos ecológicos y sortamos 50 plazas para conocer el bosque reciclos. Y premio directo. Vale, ahora mismo no hay nada. Bueno, pues de todo esto lo que más me llama es el proyecto. Así que vamos a ver. Te sale aquí colaborando con la asociación Grandes Amigos. Ayudarás a poner fin a la soledad no deseada de nuestros mayores. Pues tengo 16 puntos. Voy a donar todos los puntos. ¿Vas a canjear? Sí. Gracias por tu donación. Bueno, pues ya he finalizado el proceso y la verdad que me ha parecido muchísimo más desastroso de lo que me esperaba. Acabo de donar mis puntos reciclos a una asociación de mayores, que bueno, genial. Pero también, a ver, los mayores no se manejan muy bien con las tecnologías, con escanear códigos, aplicaciones, códigos QR. Y luego una persona que no se pueda permitir un smartphone que te permita todo ese escaneo, todo ese proceso y el bajarte la app, pues no sé a quién se le ha ocurrido todo esto, pero no sé. Creo que tiene muchísimas lagunas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!